País, miren esto, es terrible, es terrible, ecuatorianos, y perdónenme, pero... Sasha Llorenti es el Coordinador General de Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. Este comité ha sido vocal en su condena de la situación que rodea a Glass, quien fue arrestado y encarcelado por cargos de corrupción. Llorenti ha advertido que el Ecuador ya enfrentaría las sanciones por parte de la Corte Internacional de Justicia debido a la irrupción a la Embajada Mexicana y el secuestro de Glass. Esta acción ha sido considerada una violación del derecho internacional, específicamente de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Este conflicto no solo afecta a las relaciones bilaterales, sino que también tiene repercusiones en la cooperación regional y la perspección internacional del Ecuador. La advertencia de Llorenti sugiere que la CIJ ya daría sanciones severas al Ecuador, lo que agravaría aún más esta situación. Las sanciones incluirían medidas económicas y diplomáticas, lo que tendría un impacto significativo con la política y la economía ecuatoriana. Y aquí una noticia, después de un análisis bien exhaustivo en el Consejo Editorial de Hechos Ecuador, que nos da mucho que entender. El embajador Sacha Llorenti, escuchen bien esto, el embajador Sacha Llorenti ha generado preocupación al señalar que la Corte Internacional de Justicia impondrá una sanción severa al Estado de Ecuador. Es decir, México saldrá ganando y Ecuador saldrá perdiendo. Vamos a hablar. Estoy convencido. Yo fui coagente de Bolivia en un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Pasamos varios años en ese proceso y conozco la forma en la que funciona la Corte. Le doy con absoluta seguridad que la Corte Internacional de Justicia sancionará al Estado de Ecuador y será una sanción alta, porque si algo no puede permitirse la comunidad internacional en su conjunto es que se siente este precedente sin sanción. Es decir, ¿por qué? Porque la Corte está conformada también por representantes de Estados, abogados de alto prestigio. Y ningún país va a poner en riesgo sus sedes diplomáticas o las sedes diplomáticas que albergan. Es un principio elemental, primero. Y segundo, la violación del reconocimiento al derecho de asilo, que le corresponde específicamente al Estado que otorga el asilo. Entonces, por supuesto que Ecuador va a tener una sanción, va a haber una sentencia en contra del Ecuador. Eso yo lo doy por sentado. Estas declaraciones de Llorenti subrayan la seriedad de la institución y la seriedad en la situación para el Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia sancionará el país. Miren esto. Es terrible. Es terrible. Ecuatorianos. Y perdónenme, pero... Sacha Llorenti es coordinador general del Comité Internacional de la Libertad del Vicepresidente Jorge Iglesias. Es un hombre que ha tenido muchos cargos internacionales. O sea, no es cualquier persona Sacha Llorenti. La advertencia de Sacha Llorenti subraya la gravedad de la situación entre Ecuador y México. La posible intervención de la Corte Internacional de Justicia y las sanciones resultantes podrían tener efectos devastadores para el Ecuador, afectando tanto su economía como su posición en la comunidad internacional. Es crucial que el Ecuador aborde esta crisis con una estrategia diplomática cuidadosa para minimizar el impacto y buscar una resolución que respete el derecho internacional. Al parecer Novoa se encuentra en la cuerda floja y las sanciones llegarían más rápido de lo esperado. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.